y presentan el Sorteo Ploto. Y conocemos el primer número seleccionado, muy atentos, porque este es 93, segundo número, muchísima suerte, porque este es 74, tercer y último número favorecido, es el 58. Repito una vez más, los tres números seleccionados, 93, 74 y 58, muchas felicidades. Bienvenidos amigos de Premiados, les saluda Karen, y les recuerdo que tienen una nueva forma de multiplicar su dinero con Premiados Mix, puedes invertir en tu boleto desde 5 hasta 500 lempiras, y también elegir tus dos números del 00 al 99, y si los aciertas sin importar el holte, ganarás mil veces tu inversión. Conozcamos el primer número seleccionado en esta noche, primer dígito es el 0, segundo dígito, es el 4, primer número premiado, 04. A continuación, el segundo número ganador y su primer dígito es el 5, segundo dígito, es el 7, segundo número premiado, 57. Repito, los dos números afortunados de Premiados en esta noche son el 04 y 57. Felicidades. Hola mis queridos soñadores, les saluda Malubi, y juntos haremos de sus sueños una realidad con la diaria. Pero antes de comenzar, les comento que el número ganador en el sorteo de las 10 de la mañana fue el 60 con su símbolo de sueños dragón, y el número ganador en el sorteo de las 2 de la tarde fue el 44 con su símbolo de sueños mesas. Y como ustedes ven en su pantalla, en nuestra primera máquina tenemos 10 esferas enumeradas del 0, al 9. Y en nuestra segunda máquina también hay 10 esferas enumeradas del 0, al 9. Cada máquina selecciona un dígito y forma el número ganador. ¿Qué dirá su suerte en esta noche? Prepare su boleto porque conocemos el número ganador y su primer dígito es el 4. 4, segundo dígito, suerte, 1, el número ganador de la diaria en esta noche, 41 con su símbolo de sueños, novia. En el cuadro del cuerpo está representado por la clavícula, otros números que le relacionan 59 y 88. Repito nuevamente el número ganador de la diaria, 41 con su símbolo de sueños, novia. Felicidades. Bueno chicas, nos despedimos por esta noche agradeciéndoles a todos por su fiel sintonía. Y recuerden jugadores que tienen un mundo de entretenimiento a las 24 horas del día a través de nuestro canal digital Lotto Media. Solamente tienes que ingresar a nuestra página web www.lotto.h en el Lotto Media te conecta con tu suerte. Amigos y queremos informarles que anoche no hubo ganador de nuestro super premio, por lo que para este sábado 9 de enero 6 millones 500 mil lempiras están en juego. Así que no pierdan más su tiempo y compren su boleto ya por tan solo 10 lempiras. Gracias por habernos acompañado, hasta mañana. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Lotto.